¿Qué es la vida? 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 de lo que me gustó mucho más que me gustó porque es un plástico y en frente con Gorilla Glass versión de un specified en el display de honor 8C en frente de 6.3 inches de hd plus ips LCD panel con la resolución 720 x 1520 y pixel density 269 bpi con screen to body ratio 81% y aspect ratio 19 by 9 Display Quality de prácticamente correcto y si te velo o si velo o si te 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 velo. Full HD Display de no por qué por qué se velo con phone loop de uso de problemas de la fecha. Snapdragon 632 Processor con el sistema de Full HD Display de reumbre o si se velo o si se velo. Ahora vamos a ver con el primero de la selling point de la performance. Honor 8C en Qualcomm Snapdragon 632 con Octa Core processor y Adreno 506 con GPU. Snapdragon 632 con Processor y 3 GB RAM por la ayuda de Play Store en varios juegos de Core and demanding apps. de la manera que los productos sonidos por la forma de la manera que los sonidos 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 y sonidos sonidos y sonidos 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 esto no es el primer phone que no hay que esta la procesa de este proceso de esta esta vez en xiaomi redmi note 5 pro también un proceso de este proceso de con geekbench resultos con single core score 1239 y multi core score 4668 y enterfase con honor 8c android 8.1 oreo con ship fingerprint responsive y face unlock en este caso es muy bueno en el honor 8c este es un 8 megapíxeles de f2.0 con el dual camera con un 13 megapíxeles de f1.8 de man sensor y el otro 2 megapíxeles de f2.4 de f1.4 de f1.4 de f1.4 de f1.4 de gria simbols la video record de la finalidad de la batería. En la finalidad de la batería, en honor 8C, en la Leon de la 4,000 mAh, en la batería de la batería, donde no se veía de la batería de la batería. La batería de la batería, en la batería de la batería, me dio cuenta de la batería en un día, en la película, juegos, y Internet, si eres un buen día, entonces, 2 días de la batería. Con el cargador de la batería, en 30 minutos, adi battery charge en 60 minutos y a 50 minutos y a 2 minutos de heures si es de fast charging es mucho mejor en honor 8C un buen processor donde se puede un buen buen performance y una gran batería que te permite mucho tiempo para que me su caso es que fast charging no hay no hay que no hay que en este price range de Honor 8C de los especs de los fones de manera mejor para mi personal use para mi este phone una vez para comprarlo para usar para ver el video si te vean si te gustan si te gustan si te gustan así es todo el video nos vemos hasta el video hasta el video y allah hafiz ¡Suscríbete al canal!